¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora es un tute, ir al quinto, puede pasar cualquier cosa, va a ser muy parejo, así que apostar al empuje del grupo y al empuje de la gente para tratar de llevarlo como sea. ¿El mercado de diferencia con la rotación? Sí, yo creo que la rotación, pero más que nada, creo que no estuvimos bien nosotros, estuvimos bien rásticos, no balanceamos bien, me parece que nos volvió a acostar psicológicamente, físicamente. Fui distraído en todo el segundo tiempo, porque habríamos hecho un primer tiempo más o menos y con aspectos, con rendimientos individuales muy bajos a lo que cada uno puede hacer. Bueno, creo que es algo que Pablo que estuvo relativamente en su nivel, de los mal y malos pueblos están en su media y eso nos siente mucho. 38 horas, restan para el partido, viaje incluido, como es la logística de acá hasta el viernes. Y ahora ya estamos saliendo, terminamos, hacemos hielo, no estamos yendo y bueno, llegaremos a la madrugada y mañana juntándose a ver tácticamente algunas cositas, algunos errores, no tenemos mucho tiempo. Bien, entrar a la cancha y jugar y meterle más ganas de lo que le metimos hoy, que no fueron las suficientes. Eso estoy convencido, nos pusimos la gana de un partido decisivo y en esto se lo lleva el que tiene más ganas, el que tiene más hambre. Les tuvieron más hambre que nosotros y los jugadores eso lo tienen que reconocer. No hay mucho para corregir, ya sabemos lo que hace cada uno, sabemos lo duele de ellos. A Beino nos hizo 23 puntos en unos 65 minutos, es mucho. Bueno, ¿lo físico o crees que lo psicológico pesa mucho ahora, que están todos muy parejos en este aspecto? No, no, no. Ahora, lo psicológico dura hasta hoy a la noche, mañana. El viernes es un mano a mano y seguramente vamos a estar a la altura de la expectativa. Están jugando el cuarto y el quinto, es muy parejo y, bueno, hay que poner un poquito más de concentración, un poquito más de ganas y después, a partir de eso, construir para lo que viene lo más positivo posible. Eso también perdieron en nuestra casa, así que si se da la lógica y gana el local, estaríamos pasando. Pero bueno, ahora estamos calientes, no se nos diga nada, no era el partido que soñamos, que queríamos, bueno, ahora a recuperarse rápido y levantar como se pueda la cabeza hablando de uno con el otro. Gracias, el viernes la seguimos. Dale, dale, apuesto ahí a la gente a que la verdad que nos hace sentir bastante la localía, que Central haga sentir la localía, ver cómo metemos gente en la cancha, cómo los dirigentes hacen algo para que la cancha explote, porque la necesitamos. La presión, el funcito, cuando te agarra de hilo del hombro y no te cobran, bueno, que eso de local no nos puede pasar y eso necesitamos también de afuera en una serie pareja.